Bueno, entonces estábamos viendo el axioma de completitud, dice lo siguiente, y esto grabado a fuego, o sea, se lo tienen que saber de memoria todos los estudiantes del curso, dice todo subconjunto de R, no vacío, y acotado superiormente, tiene supremo. O sea, todo subconjunto de R, no vacío, y acotado superiormente, tiene supremo. Lo voy a escribir con símbolos, sería esto, sería, para todo A, contenido en R, A distinto de vacío, tal que existe un K real, con X menor o igual que K para todo X en A, eso es decir que el conjunto es no vacío y acotado superiormente, entonces existe un S en R, tal que S es el supremo del conjunto A. Profe, tengo una pregunta sobre eso, no entiendo muy bien lo que es acotado superiormente. Ah, bueno, es que ya lo voy a repasar, quería empezar así poniendo el axioma, y ahora repaso todos los conceptos, ¿está? Pero igual lo importante es que se les grabe esto, ahora repasamos lo que es, pero que se les grabe a como dé lugar, que todo conjunto, no vacío y acotado superiormente, de los reales, tiene supremo, en los reales, ¿está? O sea, que si ustedes les dan cualquier conjunto que está acotado, va a tener supremo real, ¿está? Siempre existe el supremo. Eso se les tiene que grabar porque eso es la propiedad de continuidad de la recta, que es clave para todo el curso. Entonces ahora voy a repasar entonces todos los conceptos, o sea, qué es una cota superior, qué es el supremo, todo eso lo repasamos ahora. Profesora, una pregunta. Pregúntenos. ¿Usted va a subir las notas de la clase pasada? Ya las subí, está todo en el EVA. Está en el EVA, porque me fijé, estaban las del 4 de marzo. Está en la otra semana, está en la otra semana. Entraste capaz que es la semana 1, está en la semana 2. Claro, cada semana tiene sus notas. Profe. Tengo una pregunta, perdón. Pregúntenos. Dale, dale, Férico. ¿Existe K perteneciente a R y después qué dice ahí? Con X menor o igual que K para todo X en A. Eso es decir que está acotado superiormente. Vos fíjate lo que dice acá. Para todo subconjunto de los reales, no vacío, y acotado superiormente, porque eso es que exista un K, tal que X es menor o igual que K para todo X en A, entonces existe el supremo. O sea, esto es subconjunto de R, no vacío, acotado superiormente. Bueno, entonces, recordar, recordemos, recordar que, o sea, cuáles son las definiciones que uno tiene que saber para entender esta acción. Lo primero es saber que es una cota superior. O sea, un número es cota superior de A, un subconjunto de R, si X es menor o igual que K para todo X en A. ¿Está bien? O sea, que un número es cota superior de un subconjunto si todos los números del conjunto son más chicos o iguales acá. O sea, que si uno dibuja, digamos, en la recta real y supongamos que acá está el conjunto A, supongamos que yo que sé, este es el conjunto A, entonces, todos estos números de acá son cotas superiores de A. ¿Por qué? Porque cualquier X que yo me tome en A es menor o igual que cualquier K verde que esté acá. ¿Se entiende? Eso es la definición de cota superior, un número que es más grande que todos los elementos del conjunto. ¿Cuándo un conjunto está cotado superiormente? Bueno, decimos que A está acotado superiormente, un subconjunto de R está acotado superiormente, si existe K tal que K es cota superior de A. Eso es un conjunto acotado superiormente, por ejemplo, los X que están entre 0 y 1 es un conjunto acotado superiormente, porque todos los X son menores o iguales que 1. Este conjunto está acotado superiormente, y también inferiormente, que es lo análogo pero para menores. de hecho, todo K mayor o igual que 1 es cota superior de A, este es el conjunto A, y todo L menor o igual que 0 es cota inferior de A. ¿Se entiende lo que es acotado superiormente que me preguntaban por ahí? ¿Se entiende lo que es acotado superiormente? Sí, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Las cotas superiores no tienen por qué pertenecer al conjunto como vimos en este ejemplo. Entonces, observar, si K es cota superior de A, K puede o no pertenecer a A. En el ejemplo anterior, K igual 1 es cota superior y pertenece a K, y pertenece al conjunto. Pero, 2 es cota superior y 2 no pertenece al conjunto. O sea, que el conjunto de cotas superiores, que son muchas, puede pertenecer o no puede pertenecer al conjunto. Cuando la cota superior pertenece al conjunto, decimos que es el máximo de ese conjunto, ¿está? Entonces, definición, si K es cota superior de A y K pertenece a A, decimos que K es el máximo y el máximo tiene que ser supremo también, ¿no? Sí, ahora cuando define al supremo vemos eso, porque todavía no repasé la definición de supremo. ¿Está? Entonces, si K es cota superior y pertenece al conjunto, en ese caso decimos que es el máximo de A. Otro ejemplo, si yo considero ahora los X con X entre 0 pero menor estricto que 1, entonces 1 es cota superior, este es el conjunto A, cota superior de A y A no tiene máximo. ¿Por qué no tiene máximo? porque cualquier cota superior de este conjunto tiene que ser más grande que 1 y 1 no está en el conjunto, o sea que no es cota superior, los elementos mayores que 1 no están en el conjunto, así que no tiene máximo. ¿Y ahí 0 sería mínimo? ¿Cómo? ¿0 sería mínimo? Sí, 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 0 es mínimo que se define análogamente también, 0 es mínimo de A. El mínimo es una cota inferior que pertenece al conjunto. ¿Está bien? Bueno, pero entonces ¿qué es el supremo de A? Porque lo que digo es, en este conjunto vimos que no tiene máximo, pero es un conjunto no vacío y acotado superiormente, así que supremo tiene que tener por el axioma de completitud, entonces les voy a explicar qué es el supremo, tiene que ser algo diferente del máximo, es otra definición, no es la definición de máximo, ¿está? Entonces voy a poner eso, observar. ¿Puede ser que sea el mayor estricto? ¿Qué es el mayor estricto? No entendí. Que vendría a ser el número más grande en el, en lo que viene diciendo, el tramo de A. No, el supremo no es el, como el menor coso de la cota superior. Claro. La diferencia con el máximo. Ahora lo repasamos. La diferencia con el máximo es que no está en A, ¿no? Ahora repasamos la definición de supremo. Quiero observar lo siguiente, observar que el conjunto A del ejemplo anterior es no vacío ¿cómo saben que es no vacío? Díganme un elemento del conjunto. Un medio. Un medio, por ejemplo. Por ejemplo, un medio pertenece a A. El conjunto es no vacío y es acotado superiormente. por 1, por ejemplo. Porque todo X de A es menor a 1, menor o igual a 1. Eso es la definición de cota superior. Por lo tanto, por lo tanto, por el axioma de completitud, sabemos que existe S, el supremo de A. O sea, que la noción de supremo no es la de máximo. No se confundan máximo con supremo, son cosas diferentes. Ahora repaso la definición de supremo. Pero, ¿qué es lo que no es el supremo el máximo? Son cosas diferentes. Una cosa es el máximo del conjunto que es una cota superior que pertenece al conjunto y otra cosa es el supremo del conjunto que es la menor de todas las cotas superiores. Hay esa ilusión. En ese caso sería 1 también. En este caso sería 1, sí. Pregunta, ¿el máximo siempre es supremo? El máximo, sí. Sí, sí. También, hay que verlo. Todo eso lo probamos, si quieren. Pero sucede. Bueno, entonces, recordemos entonces recordar. S, el número real S, es el supremo del subconjunto A. Sí, sí, solo sí. O sea, se tienen que verificar estas dos cosas para ser supremo. el primero es que S sea cota superior. Alejandra García, Alejandra García. S es cota superior, ¿qué significa? Que X menor o igual que S para todo X en A. Eso es lo primero que se tiene que ver. Profe, ¿podrías repetir el recordar, por favor, que con el ruido ese, esa interferencia que hubo, no escuché mucho y me mareé? Arranco entonces. Recordar que un número real es el supremo del subconjunto A de R, sí, solo sí, dos cosas tienen que pasar. La primera es que ese número S sea cota superior de A. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los elementos de A tienen que ser más chicos que S. ¿Está? Pero eso es simplemente que sea cota superior, eso no alcanza para ser el supremo. Para ser el supremo, además, se tiene que verificar esto otro, que es que si K es otra cota superior, o sea, si K también es cota superior de A, que ya vimos que pueden haber muchas cotas superiores, entonces, necesariamente, se tiene que cumplir que S es menor o igual que K. O sea, que S dentro del conjunto de todas las cotas superiores es la más chica. No entendí muy bien eso de que pueden haber muchas cotas superiores. Claro, porque vos fíjate, ¿cuál es la definición de cotas superiores? Voy para arriba. La definición de cotas superiores de un conjunto K es cota superior de un conjunto si todos los elementos del conjunto son más chicos que K. Pero entonces, por ejemplo, si K es cota, K más uno también. O sea, cualquier número mayor que K también va a ser cota, es lo que está dibujado acá, si ese es el conjunto ¿Pero tendría que K más uno estar en el conjunto sí o sí? No. Ah, ya entendí. Es más, si una cota superior está en el conjunto, en ese caso se dice que es máximo, pero hay muchas cotas que no son el máximo. ¿Se entiende? Sí, pero por ejemplo vos tenés el conjunto de un 2, 3, 4, 5. Sí. 5 es cota, 6, 7 y de ahí en adelante son todos cota. Tal cual, pero el 2 no es cota. Claro, pero digo, siempre va a haber solamente una cota dentro del conjunto. Pero tal vez no está, porque mirá en este ejemplo de acá, mirá en este ejemplo de acá. Si le podás tener conjunto, ahí es máximo. Cuando X es menor estricto que 1, 1 es cota superior, pero no está en el conjunto. Bueno, pero el número más cercano a 1 que está en el conjunto también es cota. No hay. No sé, me maríe, creo. No hay un número más cercano a 1, pero es reclave lo que estás preguntando, está buenísimo. ¿Por qué? Porque esa es la idea del continuo, el 1 no tiene un siguiente en los reales, tan cerca de 1 como vos quieras hay otro real. No hay el número que sea el más cercano de 1 en R, ¿entendés? Claro, pero si estás en el subconjunto A, el número si sea un medio, vos tenés un cuarto y un medio, en ese conjunto un medio va a ser cota. No. Pero vos siempre ¿Por qué no? No entiendo. El 0,99999999 y sigue, sigue. Claro, vos tenés los números reales, entonces tendrías que trabajarlo como un límite de X tendiendo a 1, pero nunca llega a ser 1. Entonces siempre existe un número más próximo que el siguiente. Por lo tanto, nunca vas a llegar a un número próximo a 1 hasta que ese número sea cota. Ah, ya lo entendí. Gracias. Igual te digo, el 1 medio no es cota, que recién dijiste que el 1 medio era cota, el 1 medio no es cota, ¿te das cuenta? Porque el 1 medio más un cuarto está en el conjunto y es más grande que un medio. Claro, sí, cierto. ¿Vos qué pasa? Mirá, vos tenés que pensar, y esto está buenísimo, es justo la clave del axioma de completitud, que la recta está todita llena de números, no hay agujeros. Entonces no podés pensar que está el 1 y después el 2 y entre medio no hay nada. De hecho, no podés pensar que está el 1 y cualquier x mayor que 1 y que en el medio no hay nada. Siempre en el medio de dos números hay otro. O sea, esa es una propiedad que la podemos demostrar, ahora después la demuestro a partir del axioma de completitud, ¿sá? Pero está buenísimo, o sea, es clave hacerse estas preguntas porque eso que la recta está llena de números, lo podemos decir así entre comillas, es el axioma de completitud, ¿sá? Ya vimos que Q no está lleno de números porque el supremo de los que al cuadrado da 2, lo vimos la clase pasada, no está en Q. O sea que Q está todo agujereado, faltan puntos por todos lados, pero R no está agujereado. R, la recta, está toda llena de números. Es un continuo de números. Y esto es maravilloso, ¿por qué? Porque fíjense, uno tiene una idea intuitiva de lo que es una recta o un círculo. A cualquier persona vos le decís qué es un círculo y se imagina un continuo. Es una idea intuitiva que el ser humano tiene, pero explicarlo, o sea, decir, explicarlo matemáticamente, o sea, explicarle a una computadora qué es un continuo, es esto, es el axioma de completitud. Profe, pero entonces, ¿cuál sería el supremo de ese subconjunto? Porque no podés decir tal número es el supremo, por ejemplo. Sí, 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 ahora vamos a ver, de este conjunto es uno el supremo. Hay que justificarlo, pero es uno, ¿sabes? Ahora avanza un poco más y lo vemos, ¿sabes? Dale. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Rápido, supongo que voy a decir nada más adelante, pero en el caso de que sean, por ejemplo, números irracionales, las raíces cuadradas de números negativos, ¿también se utiliza, se puede trabajar de esta manera o son otros axiomas los que se consideran? No, pará, las raíces cuadradas de número negativo no existen en los reales, esos son números complejos que es otra cosa, no lo estamos tratando acá. Bien. ¿Está? Los números irracionales son otra cosa, los números irracionales son R menos Q, o sea, los reales que no son racionales, pero eso no son los números complejos, son otra cosa. Bueno, entonces vuelvo para acá porque esto, bien clave, chiquilines, a ver, les voy a decir una cosa desde ya para que no haya confusión, ¿está? El que no sabe el axioma de completitud, pierde el curso. O sea, así nomás. Para qué borré algo que no quería borrar acá. Esto es algo que hay que entender. Isabel, la axioma de completitud, hay que entender lo que quiere decir. Para empezar, hay que entender lo que está acá en la pantalla, que es, ¿qué es el supremo? Porque la axioma de completitud te dice, todo conjunto, no vacío y acotado superiormente, tiene supremo. Bueno, ¿qué es el supremo? Es algo, ya les digo, que es el punto de explicar el continuo, ¿está? Entonces, el supremo de un conjunto es esto, que está acá. Es una cota superior que además es la mínima de todo. ¿Está? Entonces, ¿repetir qué? Bueno, sigo. Una pregunta. Pregunta. Lo que acabaste de decir. Entonces, para que sea supremo, no tiene por qué estar en el conjunto y para ser máximo, tiene que estar en el conjunto. Sí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Está. Bien, gracias. Está, pero vamos a ver qué es profundo lo de ser supremo. Déjenme avanzar un poquito acá. Miren esto. Fíjense. Yo no entiendo por qué le da tanta importancia, porque yo lo pienso y siento como que no es la gran cosa, tipo, un conjunto acotado y no vacío tiene supremo. ¿Por qué le da tanta importancia? Bueno, pero vas a, o sea, eso está bien también lo que decís, pero te va a ir quedando claro a lo largo del curso que es súper importante. O sea, que, fíjate, mira, te voy a hacer un dibujito. Te dibujo R acá, ¿está? Y vos suponete que le saco un punto, hago esa cruz que es le saqué un punto, ¿está? Lo pinché ahí, a R, le saqué un punto. ¿Está? Si yo ahora te considero este conjunto que voy a pintar en naranja acá, este conjunto de acá, o sea, es un subconjunto de los números reales, ¿está? El conjunto A, naranja. Y este punto que saqué le llamo X. O sea, que lo que está dibujado acá es R menos el conjunto X. Ahora, A es un subconjunto de R menos X, ¿verdad? Porque ningún punto de A es X, o sea que está claro que A es un conjunto de R menos X, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál es el supremo de A? Es X. Quiere decir que si yo considero el conjunto R menos X, no verifica el axioma de completitud. O sea que la idea geométrica del axioma de completitud es que no hay agujeros. O sea, vos no podés ir por la recta y caerte, o sea, no te falta... Ok. Esa es la idea... Pero qué forma más complicada de explicar eso. Podrían ponerlo en palabras. No hay ningún agujero en la recta y ya está. Esa es la forma óptima. Esa es la forma que años y años de matemática llevaron a expresar la idea del continuo, que es una idea que Homo Sapiens ya tiene en la cabeza, ¿entienden? Esto es tremendo. Les van a ir cayendo fichas a medida que avance el curso. Así que voy a avanzar un poquito, no me voy a molestar con esto. Miren, otra cosa. Ejemplo, vamos a poner ejemplo. Recuerden los números naturales, ¿está? Los números naturales eran el 1, el 2, el 3, tatatatatata. Que los construimos de la siguiente manera. Sabíamos que existe el 1 por axioma de cuerpo, ¿está? Que es el neutro de la multiplicación y después, bueno, también por axioma de cuerpo, sabemos que entonces existe uno más uno, que es lo que llamamos el dos, entonces existe el tres, etc. Es un conjunto que construimos inductivamente. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Si uno mira la recta, uno se imagina esto, yo qué sé, el uno, el dos, el tres, y todos así, ta, 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 uno intuitivamente dice, ta, no está acotado superiormente, ¿verdad? Los naturales no están acotados superiormente, siempre hay un número más grande, ¿tá? Pero ¿cómo se prueba? ¿Por qué el dibujo, o sea, por qué el dibujo de N en R no es este dibujo que les voy a hacer acá, que acá está el uno, el dos, el tres, y después cada vez se van apretando cada vez más, y digamos, y acá hay una barrera que nunca lo pasan, o sea, que todo N está acá. Es decir, en otras palabras, ¿cómo demostramos que N, el conjunto de números naturales, no está acotado superiormente? ¿Pero eso no es porque es un subconjunto inductivo? ¿No se puede hacer por el absurdo? Ahora sí, lo vamos a hacer por absurdo, pero le voy a contestar al que preguntó anterior. No, porque lo que yo te estoy diciendo es algo geométrico acá, que sea inductivo, vos acá podés haber metido el 4, el 5, el 6, de hecho vos podés meter infinitos números en algo acotado de R. El intervalo 0,1 tiene infinitos números y está acotado, ¿entendés? Entonces, ¿por qué el dibujo no es así? No es como este, que los naturales están acotados. Vos podés meter infinitos números en un intervalo acotado, ¿te das cuenta? Sí, ahora sí. Bueno, entonces vamos a demostrar este teorema. Teorema. N no está acotado superiormente. ¿Y por qué siempre podés encontrar un N más 1 hasta el infinito? Sí, pero mirá lo que te digo acá. Acá vos podés meter todos los N más 1 que vos quieras. Miren, entonces antes voy a hacer un ejemplo, porque veo que falta entender algo. Ejemplo. Para todo N natural, fíjense que el número 1 sobre N está siempre entre 0 y 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque, bueno, 1 sobre N es mayor a 0 y 1 sobre N es menor a 1. Bueno, por lo menos si N es mayor o igual que 2. ¿Está? Para todo N en N, mayor o igual que 2. ¿Está bien? ¿Para qué? Sí. ¿Es porque todo conjunto de los reales no vacío y acotado tendría supremo y los reales y los naturales no tienen? Ahora estoy haciendo un ejemplo. Ahora vamos a la demostración del teorema. Antes estoy haciendo este ejemplo para que se entienda la necesidad de demostrarlo. ¿Para qué voy a demostrar un teorema que a todo el mundo le parece obvio? Lo que quiero explicar ahora es que no es obvio el teorema, que hay que demostrarlo. Entonces lo estoy explicando con este ejemplo. Entonces, en el intervalo 0-1 metí todos esos números, 1 sobre N. Pero fíjense cuáles son esos números. El 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto. Y así sigo. O sea, son infinitos. Y los metí en un intervalo acotado, superior e inferiormente. O sea que no es obvio que yo al todo los naturales no los pueda meter en algo acotado. ¿Entienden? A ver, quiero que me hagan preguntas sobre esto. Yo no sé cómo llegamos al tema de N acotado o no. Es un teorema que quiero probar. Que los naturales no están acotados superiormente. Es importante, vas a ver. Después lo vamos a seguir usando toda la clase. Quiero probar, quiero demostrar que el conjunto de los números naturales no le pasa lo mismo que le pasa a este conjunto de acá, que me queda acotado. Quiero probar que el dibujo no es este, sino que los naturales están repartidos en toda la recta y se van a infinito, digamos. Quiero probar que no pasa esto, esto no, y que esto sí. Pero eso no es porque las matemáticas antes se hacían en base a figuras geométricas. Entonces hay una simetría entre la distancia de un número al otro. Bueno, pero eso es lo que yo quiero demostrar. ¿Por qué no se pueden ir acortados? ¿Quién te dijo que la distancia entre el 2 y el 1 tiene que ser la misma distancia que el 2 y el 3? ¿O el 3 y el 4? O sea, nosotros estamos... La definición de suma. Entonces no le podemos agregar propiedades, así no más. Si nosotros lo único que sabemos a ciencia cierta son los 10 axiomas. Todo lo que no sean los 10 axiomas lo tengo que demostrar. Entonces yo ahora quiero demostrar que los naturales no están acotados superiormente. ¿Más dudas? Si no, hacemos la demostración del teorema. Hacela tranqui, profesor. Bueno, me gustaría que hayan entendido que hay algo que probar. Si alguien no entiende eso, después repasa, puede preguntar, no pasa nada. Pero hay algo que probar. No es obvio que los naturales no estén acotados superiormente. Pero para la demostración, como me decían por ahí... Profe, una pregunta. ¿Puede ser porque R es arquimediano? Pero bueno, eso es lo que vamos a demostrar. Que es arquimediano, justamente... Quiere decir que tiene esa propiedad geométrica. ¿Está? Que la tenemos... ¿Arquique? Arquimediano. Por Arquímedes. Arquímedes es el mismo del método... Como vuela ese Wikipedia. ...de la parábola. Es el que inventó ese método. Un genio. Bueno. Bueno, yo tengo una pregunta sobre... Lo he sacotado superiormente. Vamos a demostrar por absurdo, ¿está? Supongamos. ¿Me escuchás? Sí. ¿Profe? Te quiero hacer una pregunta sobre el ejemplo ese que diste en realidad. O sea, en ese caso, en realidad el supremo no sería un medio y no uno, porque... ¿En ese que está en la pantalla? Sí, sí. No. Fíjate este conjunto. El un medio... Que está acá. Ah, disculpa. De este conjunto sí es el supremo. De los que son menor que uno, uno sobre n menor que uno, sí, un medio es el supremo. Está bien. Y uno es cuota superior. Sí. Bien, gracias. Bien. Si le ponía... Si acá ya le ponía menor o igual, ahí cambiaba. Porque uno estaba... Sí, uno sobre uno, claro. Ahí va. Bien. Bueno, entonces, supongamos... Quiero demostrar que n no está acotado superiormente. Entonces, supongamos que n está acotado superiormente. Para llegar a una contradicción. Si llegamos a una contradicción, entonces probamos lo que queríamos. Bueno, ¿qué es suponer que n esté acotado superiormente? Que existe k, supongamos... Existe k, tal que n es menor o igual que k para todo natural. Eso es suponer que está acotado superiormente. ¿Qué conclusión puedo sacar de acá? ¿Que k puede ser n más uno? ¿Cómo? ¿Que k tendría que ser n más uno? No, n es cualquier número. Si le digo n o n más uno, me da... Es el máximo. ¿Qué no pasa? ¿Qué tiene supremo? ¿Qué tiene supremo, muchachos? Un conjunto de los reales, no vacío, y acotado superiormente, tiene supremo. Eso grábenselo. Es como grabado. Les dicen... Supremo. Supremo. Es así. Todo se deduce de eso. Entonces, conclusión. Existe s, que es el supremo de los naturales, por el axioma, ¿por qué? Por axioma 10. El axioma 10 nos dice que todo conjunto no vacío, acotado superiormente de los números reales, tiene supremo. O sea, observación, n es no vacío, porque el 1 está en n, y n está incluido en r. Así que se puede aplicar el axioma de completitud. Por completitud existe s, que es el supremo de n. ¿Está bien? ¿Qué pasa entonces con el número s más 1? Perdón. ¿Qué pasa entonces con el número s menos 1? ¿Está? Es máximo y no supremo. ¿Cómo? Sería y no supremo, ¿puedes saber? ¿Sería qué? No, s menos 1 pertenece. S menos 1 pertenece al conjunto natural. Y no, imaginate que el supremo fue pi, pi menos 1 no es natural. Sabemos que existe s, que es el supremo. No tiene por qué pertenecer al conjunto. Ya vimos que el supremo no tiene por qué pertenecer al conjunto. Pero existe. Lo que digo es que si s es el supremo, ¿qué es lo que seguro sabemos sobre el número s menos 1? Seguro. ¿Se puede o no? ¿Qué es menor que n? Que no es cota superior. Que no es cota superior. Alguien lo dijo ahí, no sé quién fue, pero lo voy a agarrar. S menos 1 no es cota superior. ¿Está? ¿Por qué? Porque es menor que s. ¿Por qué? S menos 1 es menor que s. ¿Está? S menos 1 no es cota superior de n, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces, existe un natural tal que es mayor que s menos 1. Porque si todos los naturales son menores o iguales que s menos 1, quiere decir que s menos 1 es cota superior. O sea que existe un natural que es mayor que s menos 1. ¿De acuerdo? ¿Puede repetir eso? Claro, fíjate. Por el axioma de completitud, ¿qué obtuvimos? Que el conjunto de los naturales tiene un supremo. ¿Está? Porque estamos suponiendo que está acotado. Entonces, si es no vacío y está acotado, tiene supremo. Si tiene supremo y el supremo es s, s menos 1 no puede ser cota superior. ¿Por qué es más chico que s? Y el supremo, por definición, es la mínima cota superior. Pero un natural. No sería s menos 1, ¿no sería s? Porque si fuera, si todos los naturales fueran menores o iguales que s menos 1, s menos 1 sería cota superior, que acabamos de decir que no es. Ahora sí me pueden preguntar. Pero entonces, si s menos 1 es menor a s y n es mayor a s menos 1, ¿te da que n tiene que estar entre s menos 1 y s y llegas a la incoherencia? Bueno, a ver, sigo esta cuenta acá. Si n es mayor que s menos 1, ¿qué quiere decir entonces? Que n más 1 es mayor que s. Esa es la incoherencia, porque n más 1 sí que es natural. n más 1 está en n, porque n estaba en n. Pero entonces, esto es absurdo. Esta flechita sí quiere decir absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque ese era el supremo de los naturales. No puede haber un natural más grande que el supremo. ¿Por qué n más 1 es mayor que s? Porque, mirá, lo saqué de acá. Como s menos 1 no es cota superior, entonces tiene que haber un natural más grande que s menos 1. Porque esa es la definición de que no sea cota superior. Bueno, pero si n es mayor que s menos 1, n más 1, pasando sumando el 1 para el otro lado, es mayor que s. Eso es absurdo, porque n más 1 es natural también. ¿Cómo mostrás que es natural? O sea, que pertenece a los naturales, n más 1. Porque n es natural. Este número es natural. Y los naturales, la definición de los números naturales es inductiva. Es que si un número está en n, que ese número más 1 también. O sea, el 1 está en n, el 2 está en n, el 3 está en n, así que... Absurdo. O sea, que ahí termina la demostración, porque llegué a un absurdo suponiendo que el conjunto de los naturales es inductivo superior. No puede. Conclusión. Vamos con el rojo. Conclusión. Ahora sí, conclusión. n no está acotado. Y entonces, efectivamente, como es el subconjunto de n en r, el dibujo es así, están todos, que va para infinito, digamos. No queda adentro de ningún intervalo acotado. Pero me tengo una pregunta. Pregunta. ¿Cómo sabés que n es más grande que s menos 1? O sea, ¿por qué es más grande? Voy para atrás. Mirá qué pasa. Recapitulo todo. Viste que estamos haciendo una demostración por absurdo, suponiendo que n está acotado y por lo tanto tiene supremo por el axioma de completitud. ¿Está bien? Sí. Si ese es el supremo, vos acordate cuál es la definición de supremo. Es la mínima cota superior. O sea que ese menos 1 no puede ser cota superior, porque es más chica. ¿Te das cuenta? Si el supremo es la mínima cota superior, ese menos 1 no puede ser cota superior. Sí. ¿Por qué no? Otra vez eso, profe. Claro. Eso último. Si ese es el supremo, por definición, toda cota superior es mayor o igual que ese. Es la definición del supremo. Que es la mínima cota superior. O sea que un número más chico que el supremo, como ese menos 1, no puede ser cota superior. Pero, ¿qué quiere decir que no sea cota superior de los naturales? Bueno, quiere decir que hay un natural, acá lo marco, hay un natural que es más grande que ese menos 1. ¿Entienden? Porque si todos los naturales fueran menores o iguales que ese menos 1, ese menos 1 sería cota superior, por definición. Ya, ya entendí. Gracias. ¿Saben qué? Como me lo han preguntado tantas veces, lo voy a agregar acá ese razonamiento, ¿tá? Lo voy a agregar acá. ¿Vieron que acá donde puse existe n tal que n es mayor que s menos 1? Se los explico. Si no, entre paréntesis, si no, n menor o igual que s menos 1 para todo n en n. Y eso es que s menos 1 es cota. ¿Está bien? ¿Está? Entonces, eso no puede pasar, que n sea menor o igual que s menos 1 para todo n. O sea que lo que pasa es que hay un n tal que n es mayor que s menos 1. Bueno, pero si n es mayor que s menos 1, n más 1 es mayor que s. Y por lo tanto, llegamos a un absurdo, porque ese era el supremo de los naturales. Quiere decir que era una cota superior. No puede ser que haya un natural más grande que el supremo. Es una contradicción. Es absurdo. Conclusión, n no está acotado superiormente. Pero profe, si dijiste que s era el mínimo de las cotas superiores, ¿dijiste eso? Sí. Y entonces, ¿lo último qué dice? ¿Tenemos a repetirlo? ¿Lo último n más 1 mayor que s? Sí. Lo que dijiste recién. Está, digo. Por un lado, como s menos 1 no es cota superior, tiene que haber algún n más grande que s menos 1. Bueno, si n es más grande que s menos 1, pasando el 1 para el otro lado, n más 1 es más grande que s. Y eso es lo que es absurdo. Porque no hay ningún natural más grande que s, porque s es el supremo de los naturales. Ahora sí. Gracias, profe. Esto igual miren una cosa. Ya les voy diciendo. Esto es algo que todos tienen que saber demostrar. O sea, que los naturales no están acotados superiormente, es una cosa que es muy básica, pero no es obvia. Se deduce de los axiomas. O sea, si yo no agrego el axioma de completitud, no lo puedo demostrar. Tuve que utilizar el axioma de completitud para demostrar que los naturales no están acotados superiormente. O sea que, esto es algo que todos tienen que saber demostrar. ¿Qué quiere decir saber demostrar? Que si yo me lo encuentro por la calle y le digo, demuéstreme que los naturales no están acotados superiormente, ustedes tienen que sacar una hoja y hacer el razonamiento, escribirlo. Eso quiere decir que saber la demostración. O sea, no es que, ah, sí, hay un N, hay un S. Después, viste, vos corregís el parcial y es, ah, aparece un N, un S, pero no se entiende nada. No, eso no es saber la demostración. La demostración es saber hacer el razonamiento. Igual, profe, si nos cruzas, porfa, no nos preguntes eso. ¿Cómo? Que si nos cruzas, que no nos preguntes eso. No, eso, cuando, ahora no les veo las caras, pero cuando, cuando iba a la facultad, al salón, me cruzaba un alumno, le decía, teorema tal, a ver si me lo demostraba. Bueno, ah, miren, me olvidé de mostrar algo importante que tengo anotado acá, se los voy a, se los escribo acá. Es que el Supremo es único, ¿tá? O sea, no le pongo observación, le pongo unicidad del Supremo, ¿tá? Un conjunto no puede tener dos Supremos diferentes, por eso es que decimos el Supremo, ¿tá? Unicidad del Supremo. Faltaba esto, ¿no? Faltaba, sí. Teorema. ¿Qué dice la primera palabra? Unicidad, que viene de único. Ah, gracias. Teorema. Si S es el Supremo de A, y S' también es el Supremo de A, entonces S igual a S'. es decir que el Supremo es único. Demostración. Bueno, ¿qué quiere decir que S es el Supremo de A? Si S es el Supremo de A, entonces S es menor o igual que S'. ¿Por qué? Porque como S' también es el Supremo, es una cota, y entonces tiene que ser mayor o igual que S, ¿por qué? porque S es la mínima. ¿Está? Esto es porque S' es cota superior. Bueno, pero lo mismo, como S' también es el Supremo de A, entonces S' tiene que ser menor o igual a S, por la misma razón. Bueno, pero si a esto le llamo 1 y a esto le llamo 2, de 1 y 2, se deduce que S es igual a S', y ahí termina la demostración. Pará, profe, en el principio dice ¿S es Supremo de A, entonces? S menor o igual que S'. Ahí va, ahí va. Porque S' también es el Supremo, por hipótesis, o sea que es cota superior, pero como S es la mínima, tiene que ser menor o igual a S'. Bien. ¿Está bien, María? ¿Puedes repetirlo, por favor? Claro, yo quiero probar que el Supremo de un conjunto es único, que no puede haber dos reales diferentes que sean el Supremo de un mismo conjunto A. ¿Cómo se expresa eso? Digo, bueno, si S' es el Supremo y S' también es el Supremo, tienen que ser iguales, o sea, no puede haber dos números distintos que sean el Supremo del mismo conjunto. Está en lo que dice acá, el Supremo es único. Bueno, ¿cómo lo demuestro? Bueno, ya sabemos que por hipótesis S es el Supremo de A y S' es el Supremo de A también, queremos demostrar que son iguales. Bueno, como S es el Supremo, necesariamente tiene que ser menor o igual que S'. ¿Por qué? Porque S' también es cota superior, porque por hipótesis es Supremo, que en particular es cota superior. Parte de la definición del Supremo es ser cota superior. Entonces ahí sacamos la primer desigualdad, que es que S es menor o igual que S'. Ahora, por el mismo razonamiento idéntico puedo probar que S' es menor o igual que S. Porque S' también es Supremo, así que es la mínima cota superior. Bueno, pero si S es menor o igual que S' y S' es menor o igual que S, quiere decir que son iguales. Gracias. De nada. Sigo, entonces, ¿saben qué? Vamos a ver ahora la propiedad arquimediana, ya que me la pidieron a pedido del público, propiedad arquimediana. Propiedad arquimediana. Profe, ¿me dejas hacer una preguntita? Sí, claro, espérame un poco. Medio rápido. Arquimediana. Pregunte. Una duda con el tema del Supremo, es que no puede haber un número mayor que el Supremo, era. No, no, números mayores que el Supremo hay. O sea, no puede haber otro Supremo mayor que el Supremo. No puede haber otro distinto, o sea, si uno es el Supremo, ahí va. No puede haber dos Supremo, es uno y listo. Es uno y punto, y le decimos el Supremo. Yo te doy un punto acotado, vos me decís, acá, el Supremo es ocho, no puede ser ocho y cuarenta. Está, y cuarenta sería una cota superior, creo. Claro, sí. perfecto, gracias. Bueno, ¿qué es la propiedad arquimediana, entonces? Este es esto, miren, es un teorema, que también podemos demostrar, teorema. Dado un número X positivo, ¿está? No importa cuál sea, hay que imaginarlo chiquitito, después, ahora, después de poner el enunciado, les digo cómo hay que imaginarte esto, pero está, dado X positivo, y un real cualquiera, positivo también, existe un, entonces, existe un N natural, tal que N por X es mayor o igual que Y. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mayor o mayor igual? Mayor igual, esperen que lo pongo acá, me cambio el lapicito, mayor igual que Y. ¿Qué quiere decir esto? vos tenés un X, lo pienso chiquitito, y tengo un Y gigantesco acá. Bueno, no importa, si vos multiplicás N veces X todas las veces que sea necesario, no importa, hay un N que superás o calzás justito, puede pasar también, ahí. Es decir, que con una recta arbitrariamente corta, puedo medir cualquier distancia, no importa lo larga que sea. Por eso, eso es lo que me preguntaban, ¿qué tiene que ver con que las distancias sean así? ¿Entienden? Este teorema que te dice, bueno, podés medir con una recta, con una regla cualquiera, una regla corta, podés medir cualquier distancia, no importa lo larga que sea. Porque si la pones una vez al lado de la otra N veces, con N un natural, puede llegar a ser muy grande, vas a sobrepasar la distancia que vos querías medir. O sea, lo voy a poner acá entre paréntesis, con una regla corta, se puede medir cualquier distancia. una pregunta, ¿X puede no ser real? No, son todos números reales. Claro, ¿X e Y son reales positivos? Sí. Obviamente hay algo análogo para los números negativos, si vos tenés un número negativo y lo multiplicás por N, cubrís toda la recta real negativa. Pero lo que pasa es que si pensás en distancias son números positivos lo que estamos hablando. ¿Está? Lo demuestro, vamos a demostrarlo. Por absurdo también, ¿qué pasa si yo no puedo medir la distancia Y con una recta que mide X? ¿Está? Por absurdo supongo que existen X Y positivos tales que no existe ningún N en N con N por X mayor o igual que Y? ¿Está bien? Para obtener una contradicción voy a suponer que no es posible lo que yo quiero demostrar. O sea, que hay dos números que yo superponiendo X todas las veces que quiera no supero ahí. ¿Está? No existe. ¿Qué quiere decir entonces? Que para todo natural se tiene que N por X es menor que Y. ¿Está bien? Porque si no puedo encontrar un natural que N por X sea mayor o igual que Y, ¿qué quiere decir? Que todos los naturales verifican que N por X es menor que Y. Bueno, pero entonces para todo N en N se tiene que N es menor que Y sobre X. Profe, ahora puede repetir eso último que antes de mí. ¿Viste que yo quiero probar que dados dos números positivos, si yo multiplico N por X me da mayor o igual que Y para algún N? O sea, existe un N que pasa esto. Entonces voy a hacer la demostración por absurdo, voy a suponer que no existe ningún N que pasa esto y tengo que llegar a una contradicción. si no existe ningún N que N X es mayor o igual que Y, o sea, ningún natural verifica eso, ¿qué quiere decir? Que para todos los naturales N por X es menor que Y. Ahora sí. Bueno, pero si N por X es menor que Y, entonces para todos los naturales se tiene que N es menor que Y sobre X. Acuérdense que como X es estrictamente positivo lo puedo pasar dividiendo y no se me cambia la desigualdad. Y bueno, ¿y qué pasa acá con esto? Significa que está acotado superiormente cuando sabes que los naturales no están acotados superiormente. Absurdo. 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 ¿Cómo que con eso está acotado superiormente? Porque, ahora te explico porque N no está acotado superiormente. Y ahí termina la demostración. Entonces voy a explicar porque me preguntaron por ahí. Mirá esto de acá. N es menor o igual que Y sobre X para todo N en N. esa es la definición de que Y sobre X es cota superior de los naturales. Porque una cota superior es un número que es mayor que todos los elementos del conjunto. Ah, ahí está diciendo que todos los naturales son menores a Y sobre X. Exacto, entonces Y sobre X es una cota. ¿Qué es lo que dice al principio? Supongo que existe X que... Supongo que existen X e Y positivos tales que no existe ningún natural que N por X me dé mayor o igual que Y. Gracias. Profe, una cosa. Diga. A ver si me quedó claro. Entonces, ¿el Supremo es la mínima de las cotas superiores de algún conjunto? De un conjunto dado. ¿A vos te dan el conjunto? De un conjunto dado, sí. Bien. No estoy seguro de haber entendido la definición de cota superior. Cota superior es cualquier número que es mayor que todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, si el conjunto es el intervalo 0-1, cualquier número mayor que 1 es cota superior. Porque cualquier número mayor que 1 es mayor que todos los elementos del conjunto. Puede estar o no en el conjunto. Claro. Bien. Profe, en el segundo... Puede estar o no en el conjunto. Profe, en el segundo renglón, después de tal que... Después de... n pertenece a los naturales, ¿qué dice? Con... Dice, supongo que existen x y positivos tal que no existe n natural con n por x mayor o igual que i. Dale, gracias. Profe, ¿podés subir un poquito? Profe, hay una cosita que no entendí. Dijiste que las cotas superiores pueden o no estar en el conjunto. De acuerdo. ¿Cómo pueden o no estar siendo que las cotas superiores son mayores que todos los números del conjunto? Muy fácil, mira, toma el conjunto formado por el número uno. El uno es el único elemento del conjunto. El número dos es cota superior porque es más grande que todos los elementos del conjunto y no está en el conjunto. Ok, sí, eso entendí. Ah, pensé que esa era tu pregunta. No, la pregunta es que esté en el conjunto. Eso, que la cota superior esté en el conjunto. agarra el conjunto que tiene solo al elemento uno. Entonces, uno es cota superior del conjunto porque uno es menor o igual que uno. Y entonces... O sea, pero entonces eso solo pasa cuando el conjunto tiene un solo valor. No. O sea, en otro caso. No. O sea, la condición para la cota es que es mayor o igual. Cuando es menor igual. Y el dos. El conjunto es el uno y el dos. Perdón, más. Dos es cota superior y está en el conjunto. Entendí. Muchas gracias. De nada. ¿Y cuál es el máximo de uno o dos? El dos. Y también sería el supremo. El máximo siempre va a ser su supremo. No, porque el máximo por definición tiene que estar en el conjunto. El supremo no. Sí, pero cuando hay máximo... Ahí sí. Claro, por eso, cuando el máximo existe, es supremo. Sí. El supremo no siempre es máximo porque... Porque no tiene por qué pertenecer al conjunto. Profe, en esa demostración que demostraste... sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta demostración? Ahí volvió. Hola. Y volvemos a la normalidad. No sé qué pasó, pero... ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué fue la demostración? Ah, de esto. De este teorema. Que dado un X positivo y un Y positivo, hay un natural que N por X es mayor o igual que Y. que es lo que se llama la propiedad arquimediana de los números reales. Lo hice porque me habían preguntado eso justo. A ver qué más puedo hacer si tengo otra. Ah, miren, otro teorema. Vamos a hacer otro teorema. Está bueno este. Teorema. Profe, ya sé que todos casi llegaron, pero decime, del conjunto uno, dos, tres, decime, la cota superior, el máximo y el supremo, para ver si entendí. Tres es el máximo, tres es cota superior y tres es el supremo. Perfecto. Muchas gracias, profe. Pero, te digo una cosa más. Ahora, que lo entendiste en conjuntos finitos, porque ese conjunto tiene finitos elementos. Trata de pensar en conjuntos infinitos. O sea, ¿cuál es el máximo, el supremo? O sea, estas preguntas que te estás haciendo para conjuntos infinitos. Eso es más interesante. Pero, profe, ¿no es que el supremo podía estar fuera del conjunto y podía ser, en este caso, un cuatro? O tres más un medio. No, porque el supremo es la mínima cota superior. Si vos decís el cuatro, el tres es una cota superior menor, entonces, marchaste, no es el supremo el cuatro. Ok, gracias. Creo que, tengo más dudas. Esa dos cosas. Una es que es cota superior, pero esa no es la especial, porque cotas superiores hay muchas. La especial es que es la mínima cota superior. Y ese concepto, tan inocente que parece, es clave. O sea, reitero, vuelvan y vuelvan a esta clase. Quiero probar otra cosa más, para que seguimos viendo cosas, ¿está? Teoremos. Si sea A un número real, si A es menor o igual que X, y es menor o igual que A más 1 sobre N, para todo N, o sea, si hay un número que está entre A y A más 1 sobre N, para todo N natural, entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué puedo deducir de X? Está acotado superiormente. ¿Qué es el supremo? El supremo. No, quiero que me digan algo de X. ¿Puede ser A? Sí, esa es la conclusión, que X es A. Ah, miren, les voy a explicar este teorema. ¿Cuándo? vos tenés A y tenés acá el A más 1. ¿Está? Acá tenés el A más un medio. Acá tenés el A más un tercio. Y lo que estamos diciendo de este punto X es que está acá, pero además está acá y está acá, y para todo N se le encima, vieron que se le viene arriba. De hecho, si esto pasa para todo N, lo que dice el teorema es que X tiene que ser A. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a demostrarlo. Demostración. Voy a restar A de todos lados. Entonces, ¿qué me queda? Que 0 es menor o igual que X menos A menor o igual que 1 sobre N para todo N. Y supongamos, por absurdo de nuevo, supongamos que X es distinto de A. Pues yo quiero probar que es igual, así que supongo que es distinto y quiero llegar a una contradicción. Supongamos que X es distinto de A. Bueno, pero entonces tiene que ser mayor estricto que A. ¿Por qué mayor estricto que A? Porque por hipótesis es mayor o igual que A. Entonces, supongamos que es mayor estricto que A. O sea, que ¿cuál es el dibujo que tengo? Tengo A y acá tengo X. Esta distancia, esto de acá es X menos A. Que es positiva. Y estamos diciendo que X menos A es menor o igual que 1 sobre N para todo N. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces N por X menos A es menor o igual que 1 para todo N. ¿Qué pasa con esto? Lo mismo que antes, ¿no? Claro. Que no está contado. No, esto contradice la propiedad arquimediana porque tengo una magnitud positiva y la multiplico por N puedo superar cualquier número por la propiedad arquimediana. Esto es absurdo. Absurdo por propiedad arquimediana. Y si no directamente como me estaban diciendo me quedan acotados los naturales mirá, arquimediana. O también directamente si sigo haciendo cuentas que voy a obtener que N es menor o igual que 1 sobre X menos A para todo N. O sea que los naturales están acotados. Absurdo. Profe, ¿subís un poquito? Ahí voy. Una pregunta, pues, subir un poco cuando dice que supongamos X es distinto de A entonces X es mayor a A. ¿Por qué entonces X es mayor a A? Claro, porque vos fíjate que por hipótesis teníamos que X es mayor o igual a A. O sea que si son diferentes es porque es mayor estricto. Claro, claro. Ahí vamos. Profe, una pregunta, pero sin ofender, ¿con esto que estábamos dando en el teórico es tipo ¿estoy capacitado para hacer el práctico 2? Sí, no sé bien qué hay en el práctico 2, pero, digamos, te lo digo de una sin ofender, estás capacitado para todo. Estás capacitado para, te acabo de capacitar con esta clase, te acabo de capacitar para entender el curso de cálculo. Ah, un éxito entonces. Claro. No, escuchen, para el práctico, un comentario más realista te voy a hacer, que es que el práctico, la única manera de prepararse para hacerlo es hacerlo, o sea, sentarse, leer, si vos decís, ah, leés un ejercicio y decís, ah, yo no estoy capacitado para esto, ¿qué es lo inteligente para hacer? Preguntar, ¿entienden? El estudiante que aprende es el que pregunta cuando no sabe. ¿Cuál es el estudiante que no aprende? El que es arrogante, el que no pregunta, el que cree que se la sabe toda. Ese no puede aprender, porque si yo asumo que sé todo, no puedo aprender. Entonces, si vos te sentás a hacer el práctico y hay un ejercicio que no te sale, le preguntás a un compañero, preguntás en el foro, te metés en una clase de práctico y preguntás, me preguntás a mí, no importa, pero preguntar, preguntar y hacer, porque leer un ejercicio y decir, ah, no estoy capacitado para esto, es muy fácil, lo difícil es meter horas hasta que te salga. Y si metés horas hasta que te salga, eso es un éxito. Una pregunta. ¿Tenemos? ¿A lo último? Una pregunta. Una pregunta. Sí, pregúntenos. Un poco más abajo, lo último de todo, profe. Juliana, yo lo que no entendí es el primer paso de la demostración. ¿Tá? ¿Podrías explicar la demostración de vuelta, mejor? Porque yo no lo entendí mucho. El primer paso este, simplemente resté A en todos lados de la hipótesis, resté A. ¿Viste? Si A es menor o igual que X, menor o igual que A más 1 sobre N, restando A a cada lado de la ecuación que lo puedo hacer por axiomas de cuerpo, me queda que 0 menor o igual que X menos A menor o igual que 1 sobre N. ¿Y ahí lo restaste? Porque lo viste conveniente nomás, a ojo viste que te servía hacer eso. Quería mostrar que esto era positivo. Bien. ¿Por qué que era positivo? Porque entonces cuando yo hago esta cuenta de acá es la propiedad arquimediana porque tengo dos números positivos. X menos A y 1. Pero si no, lo podría haber hecho directamente dividiendo X menos A para lo que también necesito que sea positivo porque si no se me da vuelta la desigualdad. Bueno, explico de nuevo toda la demostración que me pidieron también por ahí. Entonces, la demostración de que es la demostración de que si yo tengo un número X que me queda atrapado entre un número A y A más 1 sobre N pero para todo N entonces no tiene más remedio que ese número X ser A. ¿Por qué? O sea, antes de demostrarlo, la idea intuitiva es este dibujo que está acá. Porque si vos tenés A y acá está A más 1 este es A más 1 medio A más 1 tercio A más 1 cuarto cada vez esos números los A más 1 sobre N se me pegan contra A ¿viste? Cada vez se le enciman se le vienen arriba pero tan así tanto se le vienen que no queda ningún agujero eso por el axioma de completitud chiquilines se le viene se le viene sin agujeros entonces no queda más remedio que X ser A igual a de hecho lo demostramos ahora repaso la demostración pero ¿qué utilizamos? Que los naturales no están acotados ¿y eso de qué se deduce? Del axioma de completitud pues si vos te pudieras encimar a un número pero te queda un agujero que no hay nada eso es porque no es un continuo no es completo ese espacio ¿está? Ustedes tienen que quedarse con esa idea que el continuo es algo que no hay agujeros bueno entonces como cuando dijiste que 0,9 periódico es igual a 1 ¿no? Claro no hay nada en el medio ¿está? bueno entonces una forma para que quede más claro es tipo te pones a pensar 1 sobre n cuando n tiende a infinito 1 sobre n va a tender a 0 entonces te queda que X está entre A y A más 0 entonces X es A comillas porque es el límite pero es también para pensar todo en comillas pero así se entiende y ahora estamos haciendo la demostración la demostración es la siguiente entonces queremos probar que en estas condiciones que en estas condiciones X es igual a A entonces suponemos por absurdo que es distinto de A ¿está? entonces va a ser mayor estricto que A y además ya sé que X menos A es mayor o igual que 0 por esta cuenta de acá entonces el dibujo es este que tengo A y X X mayor que A y esta distancia positiva ¿está? bueno X menos A menor o igual a 1 sobre n para todo n eso es mi hipótesis está acá menor o igual a 1 sobre n para todo n pasando la n multiplicando n por X menos A me queda menor o igual que 1 eso es absurdo si querés por la propiedad arquimediana que te dice que n por cualquier número positivo supera cualquier otro o directamente pasando X menos A dividiendo y obteniendo que los naturales están acotados ¿menor o igual o solo menor? ¿en ese último o directamente? no importa porque como vos lo que es absurdo es que se ha acotado superiormente ahí va bien profe una consulta en el práctico hay un símbolo que es como el tal que pero invertido dado vuelta ejemplo diferencia entre diferencia entre conjuntos ese creo que no lo vimos yo entré en otras clases y creo que no se vio mira lo vimos si es esto por ejemplo R menos Q son los X en R tal que X no pertenece a Q es lo mismo que R menos Q ah impecable muchísimas gracias de nada en la clase de conjuntos está eso bueno a ver nos quedan pocos minutos háganme preguntas sobre completitud o cualquier cosa de la clase de hoy una pregunta ¿me escuchás? sí ¿por qué cuando suponemos por absurdo que X es diferente de A entonces suponemos que X es mayor A? ah porque vos mirá por hipótesis o sea esta es la hipótesis o sea esto es algo que vos ya sabés que se cumple que A es menor o igual que X eso lo sabés es un dato entonces si no es igual tiene que ser menor solo es mayor sí ¿qué vamos a dar mañana profe? mañana y yo hice ah algo súper súper importante que es la propiedad fundamental del supremo es este bueno ya que se las adelanto esto para la que viene vamos a trabajar con esto ¿tá? propiedad hoy yo subí las notas estas sí fundamental antes de subirlas yo las edito ¿tá? así que demoro un rato propiedad fundamental del supremo ok dice lo siguiente dice si S es el supremo de A entonces para todo Epsilon positivo existe un X de A tal que S menos Epsilon es menor a X o sea que si yo tengo acá el supremo del conjunto A y me corro Epsilon para el costado bueno necesariamente acá se me cuela un elemento de A es decir nuevamente no hay agujeros ¿entienden? esto es entre S y el conjunto A no me queda ningún agujero ¿esto es una introducción a entornos? esto es una introducción a número real esta es la propiedad fundamental del supremo es que entender esto que ya lo venimos trabajando ¿no? pero profundizar es el tema de la clase que viene o sea vamos a seguir trabajando con el supremo porque está es bien clave miren entender el supremo es entender el curso de cálculo 1 lo repito cuando yo estaba en primero yo hice primero en ingeniería también y tenía el profesor de práctico y siempre iba y le decía todos los ejercicios de supremo y no me entendía y me corría esto de me corría Epsilon no sé qué y el profesor me decía ¿y de nuevo lo mismo? ¿de nuevo me preguntás lo mismo? eso eso es la cosa entender el supremo no es fácil o sea tienen que darle y darle y darle hagan todos los ejercicios que digan algo de supremo háganlo porque cuanto más hacen más se entienden profe yo tengo una duda de la propiedad y mediana vamos no la encuentro a ver para propiedad y mediana acá sí ahí donde dice n por x mayor o igual a y sí en realidad n por x perfectamente puede ser menor a y pues si multiplicas x por 1 y y es 2 no pero el enunciado es así mirá te dan un número positivo y otro te dan dos números positivos lo que vos querés probar es que existe un natural tal que n por x te va a dar más grande que y no importa que después para otro x y para otro y te quede otra desigualdad si vos me cambiás el x y me cambiás el y te puede dar cualquier cosa pero x e y están dados es como que te dan 1 te doy el 1 y te doy el 2 bueno existe un n tal que n por 1 es más grande que 2 o sea x e y no me los podés cambiar bien andan y gracias bueno estamos en hora o sea que para propiedad aquí de mediana no es para todo x e y no obvio claro profe puedo bajar un poquito más de eso para confirmarme lo de suprema profe si yo tengo un conjunto a que adentro tiene 1 y 2 ¿no? y el conjunto A está dentro de un conjunto B que el conjunto B tiene 3 y 4 ¿cuál sería la suprema y la cota superior? ¿de qué conjunto? porque el supremo depende del conjunto ¿es el supremo de A o el supremo de B? de A el supremo de A es 2 porque es la cota más chica ¿pero por qué no puede ser 2,9 por ejemplo? porque el conjunto A me dijo que tenía el 1 y el 2 el supremo es la mínima cota superior 2,9 es cota superior pero no es la mínima porque 2 es cota superior y es más chico que 2,9 1,9 quise decir ah 1,9 no es cota superior no tiene chance de ser el supremo porque 2 que está en el conjunto es más grande que 1,9 y 1,99 también es más grande que 1,9 y así vas hasta todos los 1,9 ¿qué? ¿y 2 también sería el supremo? sí del conjunto que tiene al 1 y al 2 2 es el supremo dependiendo del conjunto la cota superior 3 y 4 ¿hay lista de ejercicios de supremo para que hagan? déjenme ver pero fue una consulta para aclarar nomás entonces si un conjunto no está acotado ¿no tiene supremo? no 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 porque para tener supremo en particular tenés que tener una cota superior no te olvides no te olvides que parte de la definición de supremo es ser cota superior miren en la página 34 del libro hay el cálculus ejercicios del cálculus una lista de 12 ejercicios todo del axioma del supremo y a ver si antes hay sobre las definiciones ¿en qué parte profe? bueno no igual capaz que esto es más avanzado primero fíjense en el práctico si no hay ejercicios para practicar con supremo directamente porque estos ya son directamente el tema de completitud no no en el práctico no hay tenés funciones inoxión completa aplicaciones y ah bueno pero en el práctico 3 en el práctico 3 a ver creo que ensalada Rocio me es un huevo me parece genial tenemos una semana para entender qué dijo ensalada una pregunta ¿le vamos a dar la clase que viene? ¿qué? no entendí la propiedad de supremo ¿le vamos a dar la clase que viene? sí sobre esto vamos a trabajar la clase que viene fíjense que es tal cual la idea del continuo reflexionen acerca de eso la idea del continuo porque esto es entre el supremo y el conjunto no queda nada esa es la idea que hay que entender que parece fácil y no lo es o sea es todo en realidad van a ver cómo después todo el curso de cálculo es una y otra vez el supremo y el supremo y el supremo yo lo que no entiendo es que por qué si tanto si damos tanto supremo máximo cota y todo eso en el práctico tenemos inducciones completas y todas esas otras cosas ah porque no es que no ha llegado me adelanté o sea me adelanté yo ya en el siguiente práctico va a ser todo de supremo lo que dicen es que lo teórico que vos das el práctico de ese teórico es la otra semana claro tenés que saber el teórico para poder aplicarlo entonces todos estos dos prácticos han sido como más o menos un repaso sí y por ejemplo de la semana pasada claro de la semana pasada yo di inducción la semana pasada sumatoria todo eso la semana que viene volver a ver los videos ustedes mirenlo 30 veces hipocracia una playlist de youtube y se van a dormir con el con el axioma de completitud una pregunta capaz que le decís la clase que viene viste arriba donde supusiste que ese es mayor a ese menos uno ese mayor a ese menos uno para voy para atrás sí donde dijimos que ahí dice ese menos uno no es cota superior porque tal ese es más grande pero con la propiedad que vas a mostrar la clase que viene entonces si ese menos uno tendría que estar en el conjunto no 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 para nada pero no quedaría un espacio pero un espacio entre quién y quién o sea entre el conjunto y el supremo no mira los naturales por ejemplo tuc 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 que te lo pongo así este es el conjunto de los naturales entre dos naturales queda un espacio no es que no es que esto es válido para cualquier conjunto ta 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 gracias de nada los naturales entre sí no se acumulan pero si vos tenés un subconjunto acotado acotado cosa que los naturales no cumplen si vos tenés un conjunto acotado entonces tienes supremo por el axioma de completitud y ahí sí no vas a encontrar distancia entre el supremo y el conjunto eso es lo que vamos a ver en la clase que viene hasta ahora sí gracias nos vemos profe gracias tengo una pregunta sí en la demostración de la arquimediana llegaste a que n era menor que y sobre x y que n era un natural cualquiera sí para que y sobre x no puede ser mayor a un natural cualquiera ¿cómo? pregúntame de nuevo llegamos a que n era menor que y sobre x sí n siendo un natural n es un natural cualquiera sí ¿por qué y sobre x no puede ser mayor que un natural? por ejemplo si n es 5 no, que un natural sí puede ser pero no que todos no que todos ah, entonces pero entonces n sería igual al conjunto de los naturales mira lo que dice arriba para todo n en n n es menor que y sobre x lo importante ahí es el para todo todo n ¿no me explica lo de x igual a en aquí ¿qué querés que te explique? no, que no me quedó claro cómo quedó x igual a porque x es claro bueno en la demostración bueno queremos probar que x es igual a entonces suponemos que es distinto si es distinto es mayor estricto ¿viste? porque que era mayor o igual ya lo sabíamos eso es la hipótesis es mayor o igual no, no yo veo cómo llegaste a la conclusión de que x igual a está, está pero si no empiezo del principio no puedo ¿estamos de acuerdo entonces que es mayor estricto? sí, sí si supongo que es distinto yo quiero probar que es igual si supongo que es distinto es mayor estricto bueno pero entonces vos sabes que x menos a es menor o igual que 1 sobre n para todo n ¿de dónde lo saco esto? de acá que estoy restando a a todos lados de la desigualdad esta de la hipótesis entonces me queda que x menos a menor o igual que 1 sobre n para todo n bueno pero eso es lo mismo que n por x menos a sea menor igual que 1 para todo n ¿qué quiere decir? que con una recta que mide x menos a no puedo cubrir distancia más grande que 1 eso es absurdo contradice la propiedad arquimediana que me dice que con una recta cualquiera puedo medir cualquier distancia ahí va bien bien gracias de nada profe si yo le preguntaron como 80 veces pero yo tengo un conjunto ¿no? que va de 1 o sea los naturales de 1 a 7 mayor o sea igual o menor a 7 1 tiene el 1 2 3 4 5 6 y 7 o sea es menor o igual a 7 ¿cuál sería el supremo ahí? 7 7 es A el supremo de A es 7 ¿pero por qué 7 y no puede ser 6,9? te explico por qué porque 6,9 es menor estricto que 7 ¿está? y 7 está en el conjunto pero por definición de supremo el supremo es mayor o igual que todos los elementos del conjunto si S es el supremo de A entonces S es mayor o igual que X para todo X en A en particular S tiene que ser mayor o igual que 7 por eso no puede ser 6,9 que es más chico que 7 Ustedes no se olviden que para ser supremo lo primero que tenés que ser es cota superior sin eso no vas a ser supremo pero además de ser cota superior sos especial porque cota superior está lleno en un conjunto acotado el supremo es especial es único de las infinitas cotas que hay el supremo es único cuál es la propiedad que lo hace ser único es que ninguna cota superior es más chica que él ahí va ahí va o sea es la de ese conjunto de las cotas superiores claro ¿ah está? bien bien gracias sí pregunto ¿comodismo supremo también vamos a dar ínfimo? bueno sí le explico lo que es la clase que viene lo que pasa es que es análogo pero con cota inferior pero sí lo damos lo damos ah está bien pero van a haber tipo más ejercicio de supremo en el práctico no es lo mismo supremo es para cotas superiores ínfimo es para cotas inferiores si entendés uno entendés el otro lo que pasa que para no entreverarte hago todo con cota superior y después te digo bueno si ya lo entendiste para cota superior análogamente lo hacemos para cota inferior pero prefiero entender primero bien supremo y después explicar lo que es el ínfimo que andar entreverando las dos cosas al mismo tiempo bien sí sí está perfecto profe disculpa tengo una pregunta dale o sea yo sé que la preguntaron 25 veces es lo único que no me quedó claro si yo sin entender bien porque o sea entiendo el concepto pero no la demostración que vos hiciste de por qué cómo era que no hay que no que no se puede acotar superiormente a los naturales o sea entiendo el concepto pero no la forma en la que lo demostraste está porque mirá suponete que los naturales que podría ser perfectamente si no lo demostramos podría pasar que se me empezaran a acumular acá hubiera una barrera y todos los naturales quedaron de este lado podría ser ¿qué quiere decir eso? que para todo natural todos los naturales cumplen que son menores o igual que un K ¿no? eso es lo que estamos diciendo todos los naturales son menores o igual que un K ¿pero qué pasa? justamente tenemos el axioma de completitud ¿qué es lo que nos dice el axioma de completitud? que entonces existe ese que es el supremo de los naturales ¿por qué? porque un conjunto de los reales no vacío y acotado superiormente esto es que esté acotado superiormente tiene supremo sí estamos bueno entonces agarramos acá el supremo de los naturales es ese me corro uno para atrás uno para atrás como este es el supremo el supremo que es la cota que es especial que es la más chica de todas este no puede ser cota superior de los naturales porque esta era la más chica o sea que este no puede ser ¿estás de acuerdo? claro pero al decir que tenés el supremo ya estás diciendo que hay una cota superior sí eso ya lo dijimos antes lo dijimos acá claro una cota pero esa cota no me importa esa puede haber muchas como esa la que me importa es el supremo ahora seguí con la demostración ¿por qué me importa el supremo? mirá porque entonces si yo tomo el número S-1 ¿qué estoy segura yo? que no es cota superior ¿estás de acuerdo? porque el supremo es la cota superior más chica sí estamos de acuerdo que no sea cota superior quiere decir que los N no me pueden haber quedado todos para acá alguno por lo menos tiene que estar acá un N claro ¿estás? pero ¿qué es eso? es decir que S-1 es menor que N claro pero eso también es decir que S es menor que N más 1 y eso es lo que es absurdo porque si N más 1 está acá es mentira que S era cota superior o de los natural ¿entendiste? entendí todo menos porque decís que S o sea entiendo que S es menor que N más 1 pero ese N más 1 lo ponés como si fuese pasó el 1 para el otro lado ¿no? N más 1 la propiedad que me importa es que es un natural porque si N es natural N más 1 también pero ese vos fíjate cómo obtuvimos S es el supremo de todos los naturales si es el supremo de todos los naturales quiere decir que todos los naturales me quedaron de S para acá no puede haber un natural colgado acá claro claro ahí por absurdo definís que no tiene ni supremo ni ninguna cota en realidad yo lo que recomiendo esa fíjense esa fue la demostración fundamental a partir de la cual sacamos todas las demás o sea que lo que recomiendo es que ustedes cierren los libros cierren todo y se sienten con una hoja en blanco a ver si la pueden reproducir ustedes esa demostración chau dale gracias antes de que se vayan a leer algo que le voy a enviar que qué un mensaje que le voy a enviar qué pasa enviámelo envíalo ahí ahí envía ah en el chat sí 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 ah está para está bien recibido le quería decir por si las dudas no sé bien bien gracias nos vemos chao chao corto chao chau 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 Gracias.